Microsoft ofrece distintas certificaciones para su plataforma de cómputo en la nube Azure. Estas certificaciones buscan validar distintos niveles de conocimiento en los servicios y productos que Azure ofrece. Estas certificaciones se agrupan en tres niveles de conocimiento, fundamentos, asociado y experto. La AZ-204 es la certificación ideal para desarrolladores en el nivel 2 de experiencia, asociado, y se enfoca en evaluar las capacidades del candidato para desarrollar aplicaciones y servicios de Azure, integrar y gestionar soluciones de terceros, implementar seguridad y soluciones de monitoreo, y optimizar el rendimiento de las aplicaciones. Este 2023 anunciamos que Código Facilito se asocia con Microsoft para crear un bootcamp de 12 semanas con profesores expertos y expertas que te enseñen los conocimientos necesarios para que puedas aplicar a esta certificación. Todo completamente gratis. El programa y el examen de certificación gratis. Para aplicar a una de las 250 becas disponibles, dirígete a CódigoFacilito.com.azure, donde encontrarás el formulario de preregistro con el que participas en el proceso de selección para las becas disponibles. Durante el programa aprenderás de forma teórico práctica los servicios que debes conocer para aplicar a esta certificación, tales como App Service, Functions, Storage, Cosmos DB, servicios de infraestructura, de contenedores, soluciones basadas en mensajes, eventos, entre otras más. No te pierdas esta gran oportunidad y aprovecha la colaboración de Microsoft con Código Facilito para obtener la certificación AZ-204 completamente gratis. ¡Nos vemos!